Yo voy a hacer una fiesta y a todos voy a invitar Ahora pa' las navidades con comelona y demás En esta fiesta señores puede llegar yo el que quiera Porque es mi fiesta de pueblo y para la isla entera Porque es mi fiesta de pueblo y para la isla entera El que quiera tocar, el que toque, el que quiera cantar, el que cante Porque esta fiesta mi hermano es como la fiesta de antes Que con un tambor y un güiro, guitarra cuatro y bandero Esperando las campanas despedían el año viejo Esperando las campanas despedían el año viejo Como en los tiempos de antes Y en el brindis del bohemio, gritamos por la salud Ven a celebrar conmigo, si no te invito te invitas tú Ven a celebrar conmigo, si no te invito te invitas tú Y como la fiesta es mía, si no te invito te invitas tú Recuerda que puede llegar tú al que quiera y así se forma la rumba buena Y como la fiesta es mía, si no te invito te invitas tú De tanta gente que yo invité, a mí se me ha formado un rebolo Y como la fiesta es mía, si no te invito te invitas tú Quiero a todo el mundo así, calabo en mi fiesta, tú no vayas a llegar a Perú Y como la fiesta es mía, si no te invito te invitas tú Sangra en ríos, búscate así, y no se atrevan a dejarme arriba Y como la fiesta es mía, si no te invito te invitas tú Es una fiesta para la isla intera, te invita mucho que viene echando candela Juega, juega, ahí, todo el mundo va para allá Si no sabes bailar no importa, te enseñamos acá, que clase de viaje Juega, juega, vayamos Bueno, voy a repasar la lista del invitado Yo no quiero que se me vaya por la tarde, aunque aquí pueda llegar todo el mundo Porque esta fiesta es del pueblo Empezamos, Luisito Vigoro Están invitados Luisito acaba con la cantilla No importa que venga Que se traiga Tabi Que venga también No importa, seguimos, mira Y recto Santa Rosa Están invitados A lo mejor viene con izquierdo No importa que venga Que va a traer el gran combo Que venga también Esos mulatos si beben, pero pa'lante seguimos Gary Núñez Están invitados Esa estralla plena libre No importa que venga Pero yo invité a esa candela Que venga también Esa rayo, que lío No te preocupes, seguimos con la lista NG2 Están invitados Esa rayo, yo invito en clave No importa que venga Y los telescalón Que venga también Pero esos no abren Abre tus amigos García Con el sabor de Puerto Rico Y no hay más La hueca Azucarón Hueca Hueca Bayamón Hueca Que clase También Me vi sin amar y me di un jarabe Pa' que yo cante a fin a agua Vengan a los fiestes, poncho Los invito Y tráiganme un caldero Y los telescalón Pa' que mami y la orella necesitan Me hagan un arroz manpostiao Vengan a los fiestes, poncho Los invito Ya se bebieron mis pitoros Y los telescalón Tres la y rey, lo bailan Y parece que se van de lao Vengan a los fiestes, poncho Los invito Allá viene el guitarreño Y los telescalón A mi para Mario Hernández No se le vaya a olvidar De tres Vengan a los fiestes, poncho Los invito Al bongo cero del sexteto Al revés Y los telescalón Es con tele la campana Charly Aponte Si no te la quito otra vez Recuerda En esta Navidad Vamos a llevarnos bien Y pasen la llave Es que es la ley ¡Eh!